Ruy, voy a decir una parola. Hay gente, ¿sabes que son de puta y media? Hay gente, ¿sabes que pido? Anda, ayer es ir a generar a San Luis, 400 mila euros. Son de puta y media. Esta mañana ya son... Y magras, ¿ah, como que lavar un beso? Te van a decir, ¿no?